Buenos días Esa la tengo marcada porque esa cría ha parido dos corderos pero no tiene leche para quitarla y los corderos se los he echado a otra Mirad esta, esta la ha crido de biberón ¿Qué pasa amigo? Mirad el hace un aire y lo mismo tengo pelos malos el chaleco sin mangas que me ha regalado mi amigo Agustín le pienso rara tenía que haber dado una talla más que me queda un poco apretado Aquellas que se van por abajo esas porque parieron ayer y esas no suelen comer, mejor que no coman Que bonitos están Mirad los marroncinos, ese es un macho Pues nada, voy a ver a ver si he hecho de comer las otras ovejas Mirad el semental, este es hermano De una que parió el otro día que os enseñé en un vídeo Mirad que macho, que culera Entonces ahora las abro y comen allí Tienen ahí los comederos pero las estoy abriendo para que coman allí Así recojo las parías Que estoy viendo que por allí hay dos Y allá abajo del todo Allí No sé si veis otra Las voy a abrir para que veáis como campanillean No pues solo hay una aquí y otra allí, no Y a ver si las recojo para arriba Ahora las meto por esa puerta Cierro aquí Y las meto por allí Ahí tengo un montón para tirarlas a las chatarras Aquí voy ya con ella Esta es una cordera de primer parto Aquella ya es de segundo A ver si ve la puerta Porque es que las ovejas suelen ir al revés Ya se pasó Voy a cortar y voy a pegar una carrera para adelante Voy a abrir a esta Que coman Que ya he abierto las otras Ay madre Esta la está cojo En algún latón entallado compañero ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ver si seguimos Ya va saliendo el sol Esta mañana hacía un frío Vamos, lo malo no es el frío Lo malo es el aire En este lote esta mañana han nacido dos Dos terneros Fijaros, la madre Se va a comer Pero cuando ve que nos acercamos al ternero Viene a su guarda Es una hembrina Y ahora ya coge el número de De la madre ¿Qué tal, torera? Que no le vamos a hacer nada, hombre Pues nada Voy a ver si seguimos Aquí todo el día corriendo Mirad que grandecitos y que bonitos están los primeros que nacieron Ahí la suiza Mirad el ternerino que apareció Un macho Vaya anchuras, eh Si es que cada cosa está diseñada para lo que está diseñada A mí me gustan todas las razas Pero mira A mí las razas me gustan todas Lo que pasa es que cuando tienes una cosa como negocio La tienes como negocio Si lo tienes como lechero Pues sería toda lechera Si la tuvieras como una cosa Yo lo tengo para producción cárnica Anchura Pues nada ¡Gracias! 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 Gracias.